www.feyyaz.com ¿Como ya comí llegando esto? ¿Qué quieres? ¿Que si pito por este o pago se sale? A ver, pago por lo bajo ¿Para abajo? ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Para rígir? ¿Para rígir? ¿Para que te va a dar tiempo a hacerte fiesta de ápito? ¿Para la dígida de ahí? ¿Cómo ha sanado el 48 de abuelo? ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Qué? ¿Qué tal? Estaba, había 200 A ver, está de 2,7 ¿Como que ya va? ¡Hey! ¡Bravo! ¿하는 barco? ¿Aquí? ¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Qué tal? ¡Para todo! ¡Para todo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fifi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 8 milímetros de deportiva no pueden seguir la carrera 2 coches neutro y 2 motos final el que quiera dar agua es a lo largo de la carrera Ah bueno, ese coche abre carrera Ese coche abre carrera El que quiera darle agua a la carrera Ok, lo que se puede distribuir a lo largo del circuito, darle agua ponerle ruina en casa, lo que piense que quiera en el acto del coche que la forma habitamos un cerro de la coche en el circuito con la silla que continúa ahí ¡Vamos! 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 Si, pero al circuito grande, en la primera se va a haber estirado, en la primera vuelta se va a haber estirado, y en la segunda esturreado, repartido, repartido. A ver, por favor, Gabriel está por ahí, ha acabado de dar la vuelta al circuito de San Lorenzo, no, está por ahí o está en el circuito. A ver, por favor, Gabriel está por ahí, ha acabado de dar la vuelta al circuito de San Lorenzo, no, 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 no. Por aquí, y ahí arriba, nos hacemos. Vamos a ver, un poco de la corredora que la rotonda no se hace, está en la casa para no hacer. De esta forma, estamos un poco en el viernes. Ya la verdad es que está señalizado. En la rotonda, una que hay al final, la última que se hace, y está en la rotonda. Vamos a ver. Ay, vamos a ver. Arriba Pueblana. Ríos díaz, ríos díaz, ganador apuntadores de Andalucía, ganador una de una estapa en la justi pasta, en la justi pila. Ganador, a la montaña, en la justi pol ¡Aquí va todo! Bueno, ahora podemos empezar a contar el tiempo en mi Cristina. ¿Qué? ¿Cómo que qué? No, realmente no, me ha dicho. Ahora vamos a ver cuántas horas tardan en llegar en mi Cristina. Ah, sí, claro. A ver... Te digo ya porque yo he mirado ya dos últimos... Te confirmo que ha empezado no es porque no le daba tiempo a arreglarlo. Arreglar es... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! la tapa. Hombre esta no es tu hija, esta es otra. No, que esta es mi hija, que la ha de la tapa. Venga, venga, venga. Por lo que se ha hecho la pirula y ya está.